Por el mismo trabajo, porque uno no puede detallar a toda la gente, pero la cosa que hubo con la emoción de la gente, no puedo ir y mirarlo para atrás, otra semana sería ser un profesional, en ese momento ya me quedé sintiendo profesional, ¿no? Porque hace el arte, cuando tuvimos un código de esto, de ser profesional, de ser arquitectónico, no me ha sido el directorio, porque uno tiene capacita a compañeros, a los hinchas, y tanto, que me metí en la vida, me metí en la hora de la vida, y entonces uno puede para la gente que sea hincha, eso era el chico, yo no sabía que después iba a la hora de el cliente, yo siempre sigo igual, chico hasta ahora, aún con las complicaciones, y no le daba nada. Sí, pero yo creo que no puedo creerlo nada, si tiene cinco metros, no puede decirlo. Y contarnos, ahí está la canción, cuando vos vas a llegar a Borazán, a llegar a Estadóvar y demás, de los viejos, de los que no vamos a olvidar, de los que no vamos a olvidar, de los que no van 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 a olvidar. Sí, sí. Me enseña que tiene que hacer servicio, me enseña que para poder mejorar los niños, me enseña que para poder mejorar las organizaciones. Vos decías que te divertías mucho jugando. Sí, lo que no me divertía, me divierte todavía, porque a veces vamos a jugar algunos partidos con los jugadores de nuestra época. El que no se juega, decías vos, el que no se divierte es un tonto. Claro, pero yo creo que todos se divierten, porque yo tengo una manera de jugar, pero hay otro que se divierte a lo mejor quitando una pelota o quitándole la pelota a un jugador hábil. Hay cada uno que tiene distintas características para jugar por los puestos que hay. Ajá. Entonces creo que todos se divierten a su manera. Lo tuyo fue armado, fundamentalmente, ¿no? Sí, el puesto mío es armar jugadas para que hagan goles los delanteros o yo mismo llegar a hacer goles. Porque encima hay otra cosa que los goles contra Boca los hacías vos, contra Boca, River. Sí, sí, hice varios goles, con Boca, River, Racing, San Lorenzo, bueno. Contra todo el equipo pude hacer goles y otras veces no hice goles, pero por ahí hice hacer goles. ¿Pero era así que contra Boca, en general los hacías Boca, River, los grandes los hacías vos? No, 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 no. Hacíamos todo. Hacían otros muchachos, pero el juego mío no era goleador como uno que está esperando a pasar un gol. También hacía jugada para los compañeros. Pero era la sensación de cómo era, era como el alma, ¿no? Era como el alma del equipo, ¿no? Bueno, en una época jugué, sí, porque el puesto mío es el fundamental, que si uno anda bien, el equipo puede tener más posibilidad de ganar partidos, de hacer goles. Es un puesto muy clave, por eso un jugador de un puesto más de más que en otro lugar de la cancha. Llamamos a esa canción, ¿por qué no le contás, Ricardo, por favor, a lo mejor poca gente también sabe que alguna vez me lo dice a siete rivales, con lo cual, ¿es así? Jesús dice eso como de Gambitiano, si el tema que hubiera, era por la Copa de Verdades con Peñarol de Montevideo, para la cancha de mañana. Sí, siete rivales, o sea, dos más que, no sé si, yo lo aplaudiría, dos más que Maradona, contra los milídeos. Sí, no es parecido, pues, bastante parecido, lo que pasa que un gol de un mundial es distinto a un gol de una Copa de Verdades, por ahí, por ahí, porque el mundial, la parada mundial se ve en todo el mundo y entonces mucho se ve más, se ve otra cosa. ¿Vos creés que esa generación de Copa tras Copa, Independiente, indudablemente tuvo mucho que ver tu espíritu, tu fuerza? Sí, bueno, y los demás jugadores, porque teníamos un muy buen equipo, había jugadores de primer nivel, por eso ganábamos tantas cosas. El entrar a lo que se para por un jugador, nada que ver con lo que se paraba en la época de hoy. Es otro dinero que se muere. Bueno, ahí está la canción de... ¡Ahí está la canción de Copa, Independiente, indudablemente tuvo mucho que ver tu espíritu, tu fuerza? ¡Ahí está la canción de Copa, Independiente, indudablemente tuvo mucho que ver tu espíritu, tu fuerza? ¡Ahí está la canción de Copa, Independiente, indudablemente�� дети, indudablemente tuvo mucho que ver tu espíritu, tu fuerza? ¡Ahí está laśl工stima, independiente teve mucho que ver tu espíritu, tu fuerza? ¡Suscríbete a ama! ¡Un versículo mejor! ¡Y lauren! ¡Y lauren! ¡Y lauren! Ya por eso fue un poco que salió en todos los diarios el discorso del libro, el periodista. A lo mejor de eso se le pude acortar a la madera, porque ya en ese momento estuve a la marcha. Estaba pensando en jugar a los minutos del mundial porque ya le trataba poco y tenía mucha cara de jugar, porque era la primera vez que sin jugar. Y bueno, porque los mundiales estaban en la región un poco tiempo pero el partido de la región se decidía con parte de la expresión América, pero me lo envía la primera vez y bueno, estaba en el 5 de a 8, con el 3 de a 8, con el 3 de a 9, con el 4 de a 9, con el 3 de a 9 de a 9, con el 3 de a 9. Pero bueno, estamos en el 4 de a 9, con el 4 de a 9, con el 4 de a 9, con el 3 de a 9. Bueno, pues eso ya lo que yo buscaba, que se utilizaba las relaciones, pero ya no sabía nada más. Pero en un poco de mucho que yo buscaba. Ahora, vamos a volver a la programa. Quienes que le hemos juntado a la programa. Quedan, del mismo tío, que no se volvió a la ropa, a medio. Voy a ir porque tengo que ir a Río Juárez, ya tenía ese compromiso de antemano, entonces no voy a estar en ese programa, pero me hubiese gustado estar porque van acá también los muchachos, otros jugadores, que fueron compañeros allá en México, en 86. No sé cómo era 20 años, ahora van a empezar a hacer todos de reconocimiento. Ahí está Jorge, que te voy a hacer una pregunta. Ricardo, ¿con quién mejor te entendías en Independiente? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor don que te recordás, que yo me recuerdo, o en el tiempo que se entendías en Independiente? El año nos entendí muy bien, ganamos campeonato, andábamos… Hay una pregunta más por ahí. Este… hay un… sí. ¿Qué opinas sobre el hombre del Borja? Pero allá en la división de Independiente, un chico que jugaba conmigo en la división, me puso… ¿Eso era general? Creo que era un pico…